El matrimonio es el vínculo de dos personas para tener una felicidad, el amor. Lo soñé, así lo soñé, que mi hija te case de blanco y que su padre la entrega a la aldea. Yo, Manuel, te acepto a ti, Barínea, como mi esposa y prometo serte fiel. Yo, Barínea, te acepto a ti, Manuel, como mi esposo y prometo serte fiel en las alegrías y en las penas. Que el amor existe, el amor existe y lo encontré en ti. Que la media naranja existe y hoy está aquí a mi lado. Que el amor a mi primer barista existe porque me enamoré de ti. Solo pido a Dios que bendiga nuestra etapa, esta etapa que voy a comenzar. Pido a Dios que bendiga nuestra vida, de verdad, te amo Barínea con todo mi corazón. Y le pido a Dios que bendiga nuestro amor para el final de nuestras vidas. Te amo Barínea. Y le pido a Dios que bendiga nuestro amor para el final de nuestras vidas. Hermana, sabes que te amo con todo mi corazón. Que siempre te voy a desear lo mejor del mundo. Manuel, enhorabuena. Te llevas, creo que el tesoro más grande que puede haber en la familia Calderón Rosado. Te llevas una gran mujer. Una mujer muy luchona. Que no se deja. Que siempre está al pie del cañón y está ahí cuando la necesitas. Respétense, síganse amando como si fuera la primera vez que se dijeron que se amaban. Platiquen mucho. Y otra cosa muy importante. Ya estoy preparado para ser el tío más amoroso del mundo. coi. Que todo presidents, las 2 de cusación de Dios. Compilita el puerto. Vamos por ver el vídeo. No. Gracias por ver el video.